¿Qué le falta? 50 aquí sobra la paca, no soy presumido ni soy perra flaca, me extraña de esas rolitas estilo maña, que te quede bien cremosa, no la quiero pa' mañana sabe que este jale a mi me sale en corto, no me hace que me inspiro, no me hace que lo forjo a la idea en todo moro se pasea, ya empieza el alucinio, esto suena porque suena nenas lo menean cuando van en la troca, morenas altas, güeras culonas controlo a mamitas que cobran por hora, contácteme a mi, solo paga por morra charola, controla, pongas en la bola, aquí se reporta mi uneja en la sola tengo 24 horas con servicio a domicilio, 8 años de delicuente y siento que esto es lo mío y es que hago de todo, van a andar a pata, por la Roberto Guerra y la Treviño Zapata empecé reportando todo lo que pasaba, putizas correteadas y nunca dije nada que sabe envidioso lo que me ha costado, andar en mi troca en aire acondicionado eso es un mal petro